¿Qué es el Jamón Calamocha? Yo creo que no. ¿A tercera división? Pues mira, fichar mejores jugadores y que tengan ganas de jugar. Pues es que no tengo ni idea, porque lo del fútbol de Calamocha es un tema que no lo he conocido, no he estado al corriente. Hombre, pues ojalá. Han preparado buen equipo, me parece, que he oído. Así que ojalá. ¿Los fines de semana, cuando el Jamón Calamocha juega en el Jumaya, subes al fútbol a animarles? Pues la verdad es que poco, porque este año hemos estado con segundo bachillerato, no hemos tenido mucho tiempo. Y este año yéndonos a otra ciudad, menos aún, pero si algún fin de semana se puede, pues claro que sí, ir a apoyar algún día. Así que sí que hemos ido. No, señor, que no me gusta. ¿No le gusta el fútbol? Ese es el motivo por el que no van al campo. Por lo demás, acompañaría bien, pero no me gusta. Siempre que puedo. Soy socio desde pequeño, desde que empecé a jugar al fútbol. Alguna vez sí, no con mucha frecuencia, pero alguna vez sí. Soy socio y voy todos los domingos. Iba, iba, ahora no. Y ahora, ¿cuáles son los motivos por los que no sube a apoyarles? Estoy aquí, indisertado de este pueblo. No, no, no me he acercado nunca. Este año que viene ya me voy a estudiar a otro sitio, entonces era más difícil, pero estos años pasados, pues sí, los días que podía, subía. ¿Siguen las noticias del Jamón Calamocha en la televisión de Calamocha? La verdad es que sí, porque si no fuera por Calamocha TV, yo creo que no nos enteraríamos muy bien de lo que hace el equipo de la localidad. La sigo. ¿Sí? Sí, 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 claro. Estamos al día del fútbol. Pues es que el tema del fútbol, vamos, es que no me interesa nada, entonces lo tengo como un poco apartado. Me interesan otras cosas, otros deportes, pero el fútbol no. Sí, también, hombre, cuando vamos con los amigos y eso, pues siempre se comenta algo y tal, entonces te enteras. Bueno, pues opiniones para todos los gustos en la calle y también opiniones de todo tipo en nuestra página web. Preguntábamos por eso mismo si creían que el Jamón Calamocha conseguiría ascender a tercera división. La mayoría, un 58,3% piensan que no, porque otros equipos también se han reforzado muy bien. Un 22,2% piensa que podrían estar arriba, aunque es difícil. Un 19,4% creen que sí que lo van a conseguir porque se han reforzado muy bien.